Hola amigos, hola, 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 hola amigos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, 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 bienvenidos aquí, bienvenidos, me llamo, 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 me llamo Perl ASMR Perl ASMR Estoy muy feliz que ustedes están conmigo hoy Hoy voy a hablar sobre algunos objetos que son en mi apartamento Tengo 4 o 5 objetos para hablar sobre Aprendí español durante mi tiempo en Costa Rica Costa Rica Estudiaba ahí por cuatro meses Yo sé, esa oportunidad fue muy muy suerte para mí Estoy muy agresa de momento Siempre me olvide esta palabra Estoy muy agradecida Muy agradecida Para esa oportunidad para estudiar en Costa Rica Tuve ahí Tengo todavía ahí Una familia ticos Una familia tica 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 En Costa Rica Ellos usan la palabra Tico o tica Para Unos a otros For each other Si No soy una tica Pero ellos son ticos Si tengo una familia tica ahí Y todavía Y hace tres años ahora Desde yo estudiaba ahí Y todavía Hablo con mi madre Mi mamantica Tica madre Ok Probablemente una vez Cada semana Típicamente Estoy muy muy suerte Estoy muy feliz Parte de la otra familia Una mentación Grande Ok Lo siento si Yo uso palabras incorrectas O mi pronunciación No es correcto Lo siento No quiero No quiero estar grosera Solamente quiero Practicar mi español Y yo sé si no es correcto Así si tienes Para mí Para mí Si tienes Correcciones Advesarme debajo Y comenta debajo Quiero saber Quien está aquí Muchas 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 gracias Ok 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 Mi primer Primero evento Primero evento Es una Bella 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 Es una Bella de soya Bella de soya Bella de soya Soya Bella 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 Es una canto It's a canto En inglés Soy 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 Quiento Bella de soya Bella de soya Bella de soya Bella de soya Wow Que rico Que rico Que rico Muy dulce Muy dulce Bueno pues no es dulce exactamente Es Se llama Brandy Old Fashioned Brandy Old Fashioned Es de Wisconsin 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 Es una Un estado En los Estados Unidos Cerca de Chicago Estudiaba en Estudiaba en MES Por dos años La universidad ahí Y Una de las universidades Hay muchas Muchas ahí Pero en En Wisconsin Hay una Bebida De alcohol Bebida Se llama Old Fashioned No se No se Como se dice En español Lo siento Pero si Old Brandy 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 Old Fashioned Si Eso Tiene eso Es muy rico Es actualmente Muy similar Al Al Sabor De la bebida Smell it Go ahead Oh Español Como se dice Like smell De que sue No se Pero es Pelo Pelo de soya Pelo De soya Pasible De que De que De que Voy a De que De que Coima De que Bueno, eso fue un regalo por mi cumpleaños de mi amiga. Un regalo muy simpático. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tengo mis abetos son debajo, restan debajo. Tengo eso, esa usa, o eso uso, no sé. Que linda, no? Que linda. Hola, hola amigos. Hola amigos. Amor, amor, amor. Mi osa te diga hola y te quiero. Mi padre dice hi and I love you. Eso fue un regalo de mi novio por día de San Valentín. No entiendo. Sí, mi padre está. Es Morino, morino. L o V No sé cómo se dice V E Que linda, ¿no? Mira su nacida Nacida en los ojos Piernas Piernas Ay, 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 mi español Necesito más clases Más práctica con Con otras personas No solamente con mi Mi video, con mi Mi teléfono Ok, eso es mi Mi oso de amor Oso de amor Oso de amor Besitos, besitos, besitos Besitos, besitos, besitos Besitos de mi oso Besitos, besitos, besitos Ok Aquí tengo Gafas 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 de sol De sol, de sol Gafas, 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 gafas Gafas de sol Gafas de sol Tengo gafas de sol aquí Esos son de mi restaurante O la restaurante que llevare Perdón de llevare En Miss Clinton Y un cliente Se olvidó Mi gramática Yo sé mi gramática No está correcto Pero no sé exactamente como se dice así Espero que mi punto Este claro Es claro Si Sabes que quiero decir Yo sé que no es perfecto Pero está bien Tranquilo Tranquilo y tranquila Ok Ellos Son de No Este restaurante Y un cliente Se olvidó Ellos en la mesa Y dos o tres días más tarde Me encontró Me lo Me, wait Me las Encontré Encontró Encontré ¡Wow! Estoy tratando Estoy tratando Estoy tratando Hace tres años Hablando sobre esos objetos Y van Y van Muy Muy fácil Pero ahora No es más difícil para mí Pues Todavía tengo Abilidad Para hablar Estoy feliz Pero Necesito practicar más En realidad Así quieres practicar conmigo Necesito amigos para hablar con Ellos Ellos no son Como Mi estilo No me gustan Pues Me gustan Ellos Pero En mi Como Ah Pienso que No tengo Pienso que No tengo La cara Para esas Cabezas del sol Pues Está bien Está bien Pero No Típicamente Me gusta Cabezas del sol Más 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 Grandes Creo que Pienses Ellos fueron Libres No gratis Ellos fueron gratis Para mí Así No me importa No me importa Ok Ellos son un estilo muy diferente para mí Pero Para decirme eso es Bueno Necesitamos tratar Estilos Nuevos A veces Ok Aquí Tengo Flores Mira A esas Flores Qué bonitos No Qué bonitos Qué bonitos V.I.R. Ribbon Flores Y el agua Que bonitas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Ah Me recibí Ellos Hace Una semana Ah Para ir a la universidad Con mi novio Ah Celebramos Tres años Unos 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 Esos flores o esas flores, no sé, con chocolates Así para una semana ellos se ve muy bien Se ve bien Ha cambiado, o he cambiado el agua tres veces Ahora, en cada dos o tres días Una flora, dos flores, tres flores, cuatro flores, cinco flores Seis flores Siete flores, ocho flores, nueve flores, diez flores Hay más que diez flores, eso Qué bonitos ¿Cómo se dice lilies? Lilies are some flores, se llama lilies en inglés Qué bonitos L.O.A.L.E. no es muy fuerte Pero ha estado una semana No sé si quiero hablar sobre algo más Qué tengo aquí Medicina, medicina Para dolor Si tienes un dolor de garganta o de cabeza Tengo medicina Ellos son nerviosos Tengo medicina No sé si quiero hablar sobre algo más Ok, pues muchas gracias por venir a mi canal Y no sé la palabra por chino Pero muchas gracias Muchas gracias por ver Y espero que ustedes Tienen No, es algo diferente En el somativo Pero no recuerdo Pero espero Espero que ustedes Tienen un día O tengan un día Muy bonita Muy tranquilo Tienes un día O tengan Un día Gracias por ver Muchas gracias Ok Adiós Adiós Adiós